Entonces me pasa que yo canto canciones que, o sea, por ejemplo, mi mamá me dice... De 4.40 dices. ¡Canto canciones! No, que mi mamá me dice, ¿dónde escuchaste eso? Y le digo, nunca lo he escuchado, lo canta Magali y por eso lo canto yo. Pero nunca he escuchado esta canción. Claro, claro, claro. Entonces me pasa también, seguido eso. Pero, ¿cuál es tu canción favorita? Una, no, empiezo con, es que es muy difícil. No, me vale verga. ¿Cuál es tu canción? Te puedo decir, me gustan mucho los boleros. ¿Qué? O sea, por ejemplo... ¿Y traes zapatos o...? Siempre traigo tenis, siempre traigo tenis. Pero, por ejemplo, podría ser así como... Es la historia de un amor como no hay... Es que los boleros... A mí te gusta mucho la verdad. Es que me hizo comprender... Esa me gusta, esa me gusta. Gracias, Daniel. Me estás matando por traer otra vez los boleros a la actualidad. A mí me gustan mucho los boleros. Fíjate, yo creo que es mi género... ¿Es el de las mujeres? Te entiendo. Oye, compartimos ese gusto por los boleros.